No ha habido acuerdos sobre el presupuesto de la Unión Europea para 2013. Los 27 no han logrado consensuar la manera de financiar los 8.900 millones de euros que hacen falta para llevar a cabo una serie de programas europeos. Para intentar solucionar el problema y que la cumbre del 22 y 23 de noviembre no sea un fracaso, los 27 y el Parlamento se volverán a reunir el martes. Me gustaría mostrar un poco de optimismo anunciando que todavía hay muchas opciones para alcanzar un acuerdo el martes por la tarde, pero todo dependerá de cómo evolucionen las cosas de aquí hasta entonces, decía el representante chipriota. La semana pasada la canciller alemana Angela Merkel visitó a su homólogo británico David Cameron para intentar convencerle de no vetar un incremento del 6,8% en el presupuesto europeo. Sin esa partida adicional, varios programas corren peligro este año. Por ejemplo, el intercambio de estudiantes Erasmus necesitaría 90 millones de euros más para poder pagar a los alumnos. La investigación comunitaria y varios proyectos de desarrollo regional también corren serio peligro si no se alcanza un acuerdo.